Música Miraré para atrás y me acordaré de cosas mías. Seré un poco egoísta, ¿no? Me lo merezco. Como dice Miche, me lo merezco, ¿no? No, me acordaré a lo mejor del día Mallorca, me acordaré del día de mi presentación y me acordaré, pues, no sé, a lo mejor el día de Ferrol, que me fue muy mal este año, y, no sé, de la gente que está contigo, cada día. No sé, tampoco de una persona, porque al final tu mujer que está cada día, los niños, la gente que cuando no juegas eres titular, está ahí, no el que te da el abrazo cuando eres titular o vas a la selección y te llama y tal, o te pide la entrada para el playoff y a lo mejor el día del Ferrol va diciendo está acabado, ¿no? De esa gente no me acordaré. Me acordaré de la gente que está y que te dice ole tus narices con venir al oído. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!